2 hola soy tizos bienvenidos a un nuevo capítulo bueno no es un capítulo es una revista minicraft 1.7 puntos aquí vemos todos los cambios que han venido y antes de entrar al minecraft de si quería comentar cómo poder jugar a esta nueva versión con este nuevo lanzador que han hecho pues nada le podemos crear un nuevo profile o editar el existente yo voy a editar el existente aquí ponéis el nombre que creéis donde está el directorio la resolución tal sí bueno esto es para todo automáticamente pregunta para asistencia con los crasheos la visibilidad del launcher en versión selección si queréis verlas en la shop tenéis que darle aquí en hable suelo usar las ventas la se hace poder usar las betas las alfas y aquí donde se elige la versión que la última como veis es la 1.72 la release el ejecutable de java y si queréis también podéis cambiar la memoria que vais a utilizar con el minecraft yo he puesto por ejemplo 4 gigas sabe y adentro que lo vamos a hacer nosotros ahora así que para veintro ya estamos adentro veis aquí minecraft 1.7.2 quiero comentar dos cositas antes de empezar una que pondré música de fondo que nada con el juego serán los discos que tengo bajados de minecraft o sea música de minecraft y la otra que voy a seguir la lista oficial que aparece en la página de mojan para así intentar no olvidarme nada así que ahora sí sin más preámbulos empezamos el primer cambio bueno los tres primeros cambios que nos indican es en la nueva generación del mundo y el primero que hay el doble de cantidad de biomas con nuevos árboles flores bloques que veremos más adelante también en este caso no voy a enseñar los biomas nuevos eso los dejo a vosotros que lo investigue y además que el buscarlos a veces pues lleva mucho tiempo así que por eso he puesto esta imagen con diversos biomas y nada disfrutarlo a vosotros comentar que sobre todo hay tres o cuatro que son totalmente nuevos ya que son de bloques nuevos y hay otros que son como han cogido de bloques antiguos los han reformado digamos y han creado nuevos biomas otro de los cambios es el tipo de mundo como podéis ver aquí antes estaba el por defecto extra plano bien más grandes y ahora están este nuevo amplificado aunque avisan solo por diversión requiere un piazo o un buen ordenador así que quien lo quiera usar que si tiene un ordenador así regular ct mejor que no lo haga si tiene un buen ordenador que sí y lo lo puede ver voy a generar uno para que lo veamos muy rápidamente pues nada ya estamos aquí dentro en este mundo amplificado para que os hagáis una idea bueno me he tenido que dar una vuelta para que se generara todo como ahora ese bloque mirar donde están las nubes y mirar donde arriba llegan las montañas lo pasaje bueno yo tengo un ordenador regular lejos no es un piazo máquina y le cuesta generarlo como podéis ver cuando voy acercando se va generando o sea que a no ser que tengáis un ordenador muy 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 potente le va a costar como podéis ver no es que me lo inventé yo voy a intentar llegar lo más arriba posible y por el camino generando lo que le va faltando tampoco quiero entretenerme mucho esto es arriba del todo bueno y más arriba pero como veis la altura es impresionante vamos a darle al f3 altura 223 me imagino que en vez de hasta 128 ahora llega hasta 256 es decir el doble por lo tanto le cuesta el doble generarlo además que son una estructura bastante caótica es como podéis ver si me acerco aquí no es que haya un hueco es que es desagenerado como podéis comprobar pero bueno pasemos a la siguiente novedad siguiente novedad tiene que ver con que han rehecho la forma en que generan los mundos voy a poner una imagen para que bueno dos imágenes a la izquierda y a la derecha del antes y el después ahora se generan mucho menos los océanos y por lo tanto es bastante más impresionante se ve muy claro en estas dos imágenes como se generaba antes y cómo se genera ahora así que bueno una vez dicho esto pasemos al siguiente bloque de mejoras lo siguiente bueno el siguiente bloque de mejoras tiene que ver con los bloques son los nuevos bloques que hay el primero que nos indican son dos nuevos tipos de madera con sus respectivos árboles que también lógicamente son utilizados en nuevos biomas yo soy del tónico pero bueno esto lo ve un poco naranja y este un poco más oscura que la que había antes bueno y aquí tengo los árboles plantados estos son los que había hasta ahora 1 2 3 y 4 que éste era el más novedoso que era el de selva según ya ha sacado este nuevo que es para la sabana creo y este nuevo que tiene la madera bastante más oscura como podéis ver venga continuemos siguiente tema de bloques las vidrieras que ya existían las normales pero hay de colorines aquí tenemos todas las diversos tanto en bloque como en panel hoy que me caigo para atrás como veis hay de todos los colores posibles con con los tintes lógicamente los vemos para fabricar los cristales tintados como los coches que llevan los cristales tintados pues nada se ponen 8 cristales y el tinte medio y nos da 8 cristales tintados luego para hacer los paneles pues como siempre se ponen 6 y nos da 16 paneles tintados pasamos a los siguientes bloques hay tres nuevos bloques que son la tierra húmeda que se está de aquí que es para un nuevo bioma los tres son para nuevos biomas así que no el hielo compacto que es un nuevo tipo de hielo que no es transparente como podéis ver y por último la arena rojiza también para nuevos biomas pero bueno como comentaba anteriormente lo novio más prefiero que los veáis vosotros también han añadido muchísimas flores también para un nuevo bioma que está lleno de flores tenemos las dos de siempre la amarilla y la roja y ahora tenemos todas estas un momento si era para ponerme los elementos en el inventario si las podía ir nombrando la orquídea el alien la azure blue no este no es la azure blue este la sobre a ver vamos a empezar orquídea alien azure blue tulipán rojo tulipán naranja tulipán blanco tulipán rosa falta tulipán negra bueno y la margarita se llama mi amor y bueno luego aparte de las tres elechos que había antes ahora se pueden hacer dobles también como veis aquí y hay estas dos versiones nuevas que son la peonía y el rosado y este bueno el hecho grande y hierba alta que son las versiones de estas dos bueno faltarían también nombrar el girasol siempre mira al sol como podéis ver y la lila y mira si eres liga otro detalle es que ahora la caña dependiendo del bioma en el que esté tiene distinto color dentro de también de los bloques indican una novedad no voy a acercar mucho porque está muy alto que es que los portales ahora pueden ser de cualquier tamaño como podéis comprobar ahí no me porque suena una marcha veamos el siguiente conjunto de novedades bajo el epícrafe o el nombre de pesca lo primero que hay nuevos peces aparte del pescado crudo que tenemos antes ahora tenemos el salmón el pez payaso el pez glover el pescado cocido que se lo tenemos antes que celeste y el salmón cocido o sea este y este es lo mismo de hecho creo que se nos comemos este uno de estos nos envenenamos bueno ahora es que no tengo hambre y estoy creativo pero hay uno que es venenoso así que tener cuidado comentar que se ha rehecho el sistema de pesca aparte de los peces nuevos ahora la forma de pescar es distintas salen distintas animaciones ahora lo veréis que salen burbujitas en el agua que antes no salían además se pueden coger tesoros y chatarra también te puedes encontrar cosas que antes eran sólo peces además sólo había un pez ahora hay más peces hay tesoros de chatarra así que es bastante más en entretenido pescar bueno yo me quedo aquí a ver si pica pero parece que no venga a picar no hay vaya picado toma ya mira un salmán crudo bueno es que conocido sería raro que lo pique cara y nos hablar venga continuemos por último en el apartado de la pesca comentar que hay dos nuevos encantamientos suerte del mar y atracción en distintos niveles hasta nivel 3 el de suerte del mar nos hace que nos cogemos más tesoros en vez de chatarra y atracción que los peces piquen más o que tengamos que haya menos tiempo de espera digamos de otra manera así que pasamos al siguiente bloque de innovedad y el siguiente bloque de novedades está relacionada con el mapa como antes se pueden poner en el marco lo único que ahora se pueden poner muchos más están hacer mapas bastante más grandes vamos a ver este que ya lo tengo generado como veis ahí se puede generar pues todo esto de mapa mapas inmensos eso sí hay que ir al sitio en concreto para generarlo como antes es decir si yo ahora cojo a veces encuentro un mapa en blanco y le doy al derecho meses se genera este de aquí donde estamos aquí donde el punto este ese se genera no no otro lógicamente y hay que ir al resto para irlo generando también con el tema de mapas indicar que hay nuevos colorines yo soy del tónico no los veo pero bueno para los nuevos bloques aquí como es un bioma bastante habitual pues no se nota tanto pero cuando vayamos a los nuevos biomas se verá mucho mejor y la última novedad relacionada con los mapas es que ahora se generan bastante más rápido que antes actualizan como veis bastante de una manera bastante más rápida que como se generaban antes el siguiente bloque de mejoras o novedades tiene que ver con los logros el primero de ellos el primer cambio es que tanto en un jugador como multijugador se han revisado los logros y ahora están tanto para un jugador como para multijugador otra novedad de los logros es que se anuncia al resto de jugadores cuando estás en multijugador cuando has conseguido un logro otra de las novedades es que puede estoy en un servidor 1.7 para que como es tema de multijugador pues me he metido en este que ya tienen la 1.7 no sé cómo pero la tiene pues otra de las novedades es que pasando por el chat con el ratón en el último logro te dice en qué consiste también se han añadido nuevos logros y la última novedad la verdad que no la entiendo muy bien que es la pantalla de logros tiene zoom no sé a qué se referirá pero bueno esto sobre todo lo de los logros es para gente que hace mapas que puede poner distintos logros que quiera que hagan los los jugadores las siguientes tres mejoras también tienen que ver con el sistema multijugador bueno no son los logros pero algo tienen que ver la primera de ellas se ve aquí que se puede poner una imagen de 64 x 64 en la carpeta al servidor y aparecería como podéis ver aquí antes de entrar al ser dentro de las novedades también pone que se puede ver quién está dentro del servidor pasando por encima del número de jugadores yo lo estoy haciendo como veis bueno pero aquí es que hay 1300 la lista sería increíble a lo mejor por eso aquí no funciona pero en teoría según poner la máquina en la página de mohan pasando por encima de el número de jugadores se tendría que ver la lista de quién está conectado y quién no y el último cambio no 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 lo entiendo muy bien lo pone preparación oculta para permitir cambios de nombre o algo ha sido mucha preparación no sé lo que quiere decir pero bueno imagino que se podrá ahora cambiar el nick que antes no no se podía lógicamente así que bueno pasemos al siguiente bloque de mejoras bueno voy a hacer un intermedio esto no sé si vienen las novedades porque es una cosa muy rara es cuando se le da opciones en super secret sentidos va cambiando la forma de ver el juego cuando estamos en el juego valga la redundancia este es el normal y este es el que el que tenía al principio no al revés o no vean nada vamos a seguir este es el normal creo además de hacer un ruido raro pero se ve como veis detrás va cambiando como la forma de ver el juego no veo tengo raza dentro del menú opciones también en general tenemos esto que va haciendo distintos sonidos como podéis ver los siguientes cambios tienen que ver con los resorcer pack hay tres cambios el primero de ellos que aunque no me yo solo tengo uno al de defecto tendría que haber cargado alguno pues se puede tener varios seleccionados a la vez y así combinarlos comentar que ahora en los resorcer pack se pueden rehacer totalmente los sonidos incluir los los tuyos preferidos que antes no se podía únicamente se podía a nivel de bloques el sonido no estaba todavía para poder cambiarlo y ahora sí se puede y por último también relacionado con los resorcer pack los servidores pueden recomendar un pack de resorceres para que lo utilicen todos los usuarios y así le puedan ver el mundo virtual por decirlo de manera todos de la misma manera otra novedad que no viene incluida en la lista pero que está ahí es que ahora al caer hacemos como una especie de pues y dependiendo de donde caigamos aparte de sonido cambia la el tipo de esta vida o volvete que saltamos no sé cómo decirlo pero bueno conté a continuemos con las novedades que ahora sí que vienen en la lista vamos a ello y pasemos al último bloque de novedades la primera es que se han añadido nuevos comandos de la en la ayuda de hecho ahora hay cinco páginas como veis archivo en el nombre del logro para guardar los logros de un jugador bueno claro ya estaba de book también efectos encantamiento bueno eso ya estaban vamos con la segunda página game mode que estaba quien rule que estaba aquí prestaba gel estaba aquí el mi play son que ya estaba también que no lo conoce mucha gente pulis para publicar algo ahora se pone a llover un momento perdón por la lluvia que encima nos llevó paraguas como estábamos espera a ver en el 3 aquí public 6 el marcador para marcar los objetivos aunque éste no funciona yo lo he probado y por ahora comando desconocido cuando hay buenos y que estaba set blog set world span y span point podemos indicar por ejemplo a cada vez que moramos salgamos aquí que eso es bastante útil hemos puesto el punto de generación del mundo que antes no estaba y vamos por la 3 vamos por la 4 esprit player propagación distancia más según son montel que ya estaba hasta el raro este sport es por blog time y por último todo el don paul tp weather y xp nos que pasa que se me ha puesto la visión bueno voy a mirar a ver qué ha pasado si dentro de los comandos que hemos visto ahora les otra vez y estoy que parece que me tomo algo se pueden espanear mos de cualquier tipo y bloques que antes no se podía a ver si lo consigo arreglar esto ahora se ve como una tele antigua están locos estos de vaincara voy a ver si doy con la visión perfecta ahora en blanco y negro quiero verlo normal por dios ahora aparece venga continuemos hay un nuevo minicar lo único que no sale aquí como podéis ver sino que hay que como es del bloque de comandos es un minicar con bloque de comandos bueno se me ha caído hay que hacerlo con gif como igual que el bloque de comandos que es 137 te da bloque de comandos ahora para este es 422 para que puede ser útil si ponemos por ejemplo a ver dónde está la red aquí un bloque y esto pasa por ahí al pasar se activa el comando que esté por lo que podemos hacer circuitos que cada cierto tiempo cada vez que pase por un bloque active pues lo que veamos oportuno para mapas etcétera puede ser bastante chulo ahora ya se ha ido totalmente continuemos en el chat se pueden hacer clic dentro de logros y artículos que esto imagino que al hacer clic pues es lo que comentaba antes del zoom que no sabía muy bien que pues te explicará un poco mejor cómo es el logro que has conseguido y la última novedad dentro de las ayudas los comandos etcétera es que si hacemos clic en un servidor encima del nombre de alguien directamente le mandamos un mensaje ya no es necesario poner el tel que había antes con el nombre y luego el mensaje sino que dando directamente en el nombre se abre como una especie de chat privado y bueno ya hemos visto así lo más importante que da algunos trabajos técnicos bajo esa premisa o bajo ese epígrafe lo han puesto el resto de cosas una de ellas es que han reescrito el código para el tema del multijugador ahora aparecer está bastante mejorado otro código que han reescrito es el tema de música y sonido como veis ahora los hay volúmenes para todo para el clima para la criatura de jugadores ambiente amigable bloques o sea toca disco bloque musical y el volumen general cosa que antes sólo había música o volumen general y ahora han reescrito todo el código de sonido y han incluido todos estos volúmenes y bueno las dos últimas cositas que ponen que han arreglado tienen que ver con los gráficos uno que han añadido nuevas opciones o han reescrito el tema gráfico y luego también el tema sombreado a nivel mínimo lo único a ver la iluminación suave porque el sombreado no viene nada que la han reescrito está está a ver sonar música y yo no dijo la tengo la voy a quitar vale todavía soy un pelín pero bueno menos lógicamente pero eso del cero no funciona a ver música no está bien claro nada sigue sonando pues bueno ahora ya comentó lo último si he preferido entrar o sea salir volver a entrar para allá comentar lo último y despedirme lo último que han arreglado muchísimos book cosa más extraña en esta 1.7 puntos 2 pues nada más aquí lo vamos a dejar como siempre gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si es así le podéis dar al me gusta también podéis comentar en los comentarios suscribiros al canal si no estáis suscritos comentarle a vuestros amigos que se pasan por el canal y también vosotros podéis pasaros por el resto de vídeos que tengo tanto tengo tengo muchos de minecraft aunque también tengo otro tipo de series de todo tipo yo creo que todos no lo a no ser que sigáis me sigues desde el principio no no habéis podido verlo porque tengo más de 700 a lo mejor alguno os puede interesar hay de todo de verdad pues nada más lo dicho gracias por el vídeo darle me gusta comentar en los comentarios comentárselo a vuestros amigos pasar a por el canal suscribiros si no estáis suscritos y ahora sale mi keko o avatar y se despide así que muñeco propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito no no